Precisamente, allá se encuentra nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados en la zona. María Fernanda, ¿cómo se encuentra la zona? Aquí han dicho las autoridades, ¿ya hay paso en este momento? Kevin, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues la situación de movilidad es un poco compleja a esta hora de la mañana aquí sobre la avenida Circunvalar, a la altura del cerro de Montserrat. Este continúa restringido el paso vehicular, ya se logró recoger en su totalidad las rocas que cayeron, como usted lo decía hace unos minutos, sobre la vía. Sin embargo, no hay habilitado el carril en el sentido sur-norte. Esto nuevamente repetimos en la avenida Circunvalar con calle 20. Se empieza a represar de a poco el tráfico de vehículos que transitan por esta zona. Nosotros vamos a intentar conversar a esta hora de la mañana con alguno de los conductores de vehículo particular y motociclistas. También hace presencia, tránsito y personal de la policía para poder ir manejando un poco el tráfico que es complicado a esta hora de la mañana. Vamos a intentar conversar con alguno de los conductores. Pueden ver ustedes, son vehículos de carro particular, son motociclistas, pero también vehículos de carga pesada que transitan por esta importante vía alterna que suelen tomar los conductores para evitar los trancoles que se generan en horas de la mañana en nuestra ciudad. Antes de conversar con ellos, revisemos rápidamente las localidades en la ciudad que registraron afectaciones. Se están hablando de nueve, según informó el sistema de alertas y monitoreos del IDAM. En la pantalla van a poder revisar entonces que hablamos de las localidades de Chapinero. Hablamos también de las localidades de Santa Fe en la que nos encontramos, de la ciudad de Bolívar, de Kennedy, pero también San Cristóbal, Los Mártires y también Chapinero. Estas son algunas de las localidades. Hablamos un poco con los conductores. Muy buenos días, bienvenido a Riva Bogotá City TV en un vivo. ¿Su nombre cómo es? Eduardo Santos. Señor Eduardo, ¿cómo es el efecto usted encierre en este momento del paso vehicular? No, pues tenaz por critical trancón tan berraco aquí para allá. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el centro. ¿Ya sabe qué vía alterna toma? ¿Normalmente toma usted esta por la Circunvalar? Sí, claro, todos los días, sí señora. Pues esta es la situación de los conductores. También hablamos con los motociclistas. Buenos días, bienvenido a City TV Arriba Bogotá en vivo. ¿Su nombre cómo es? Buenos días, Ricardo González. Señor Ricardo, iba usted aquí por la vía de la Circunvalar. ¿Cómo le afecta el cierre que se presenta? Al norte, pero no sé, está cerrada, no sé por qué. ¿Sabe usted qué vía alterna tomar? La carrera, bajar hasta la carrera octava. El trancón se empieza a registrar adelante, que le vaya muy bien desde más hacia atrás. Así que la invitación a los conductores a tener bastante paciencia porque lo pueden ver, se empieza a congestionar bastante el tráfico vehicular. Repetimos sobre la avenida Circunvalar a la altura del Cerro de Monserrate. Esto es aproximadamente sobre la calle 20, con estas imágenes de la situación que se suele presentar en la ciudad por cuenta de las intensas lluvias, caída de roca, sobre la avenida Circunvalar, el deslizamiento que generó esta situación. Nosotros, Kevin, por ahora los dejamos con mucha más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.